Buenas noches estimados estudiantes hoy es nuestra clase número 12 hoy es viernes estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadoras el tema que estamos desarrollando es diseño lógico básico los objetivos para la clase de hoy tenemos el resolver dice el examen de primer parcial aunque ayer ya hemos sacado ya dudas y obviamente si nos da tiempo lo hacemos hoy pero yo más que seguro lo hacemos creo el día lunes jóvenes pero obviamente tenemos también como plan el mismo ahora dice explicar el contenido de la plantilla de proyecto final eso sí es mucho más relevante ahorita para que puedan ir ya trabajando este fin de semana luego vamos a simplificar dice no funciones vamos a simplificar funciones de dos maneras inicialmente jóvenes vamos a hacer lo siguiente vamos a continuar con esta parte de aquí de los temas de simplificar funciones jóvenes utilizando las las leyes lógicas para el día de hoy sí entonces vamos a copiar esta partecita porque creo que vamos a reforzar esa parte porque no hemos hecho todavía hemos explicado pero no todavía entonces vamos a simplificar la función utilizando el simulador de logili y luego vamos a utilizar el entorno de trabajo de tour digital eso sí entonces vamos a dar un repaso de cómo hacer las simulaciones con logili cómo implementarlo conoceremos el entorno del tour digital y realizaremos jóvenes la simulación de la función para el día lunes vamos a utilizar el mapa carnaut porque porque con lo que vamos a avanzar hoy día vamos a como quien dice vamos a crear un poquito más de afinidad de conocimiento del tema entonces compartiré jóvenes los objetivos de esta clase por el grupo de whatsapp ahí va jóvenes luego vamos ahora para arriba sí porque esta parte también tenemos que hacer también jóvenes para esta clase vamos a hacer lo siguiente vamos a conocer las herramientas instrumentos básicos del laboratorio electrónica y obviamente conoceremos los elementos principales que interna una computadora para lo cual voy a compartir algunos materiales que son necesarios que usted vaya revisando para la práctica laboratorio para la práctica laboratorio del día de mañana entonces compartiremos también eso con ustedes jóvenes ya no más listo entonces jóvenes agarro comparto me puse enter el otro día me estaban sugeriendo creo utilizar una otra aplicación para que no se no se desincronice algo así me estaban comentando no o sea es una aplicación que aquí en aguas a poco como el asunto preguntó bien jóvenes entonces conoceremos las herramientas e instrumentos básicos de laboratorio dejaremos de mostrar de esta manera y ahora me doy la vuelta para poder descargar toda esa herramienta entonces bien jóvenes entonces cuando yo tengo que realizar mi práctica laboratorio obviamente que necesito herramientas de trabajo no es posible hacer muchas tareas jóvenes por falta de herramientas entonces entre las herramientas normales que ustedes deberían tener para poder trabajar desarmar una computadora hacerle mantenimiento físico digamos la computadora a la parte de hardware son los desarmadores entonces aquí tenemos dos desarmadores uno de ellos es el tipo estrella como está viendo se lo estoy mostrando por si hay alguien que no lo conoce el otro es tipo plano si estos desarmadores y estos desarmadores dependiendo de la marca tienen su costo algunos que cuestan simplemente 5 bolivianos y otros que cuestan hasta 70 bolivianos como el caso de estos de algunos desarmadores que yo manejo digamos no luego jóvenes necesitamos varios tipos de alicates este es un alicate de corte porque porque tiene una pincita que permite cortar cables entonces este alicate es muy bonito para cortar cables luego tenemos un alicate jóvenes de tipo prensa para poder ajustar pernos o algo así y véanlo este es otro alicate que es muy necesario para piezas para poder aplanar puntitas especialmente de los chipsitos tratar de que se acomoden se alineen todo es este alicate planito de punto para poder también tomar partes de que están incursados en algún lugar donde los dedos no pueden acceder entonces con este alicate nosotros podemos sacarlo mire fíjese estoy mostrándole un alicate de punto bien nuevos jóvenes otra herramienta que es muy útil son jóvenes la brocha la brocha para que la brochita para poder limpiar entonces aquí le muestro una brochita para poder limpiar los componentes las placas y obviamente jóvenes esa limpieza permite de que la tierra no se llene entre los conectores de la placa y de esa manera evitamos de que se produzca un cortocircuito también necesitamos jóvenes para eso una plaquita un protoboard el protoboard es una disposición jóvenes de conexiones para que nosotros podamos conectar implementar ahí nuestros circuitos mire fíjese ahí está el protoboard entonces mañana vamos a utilizar un protoboard también para trabajar luego jóvenes no puedo hacer este conexiones en el protoboard si no tengo los cables entonces debería tener cables mire aquí tengo un poco de cables que mañana lo van a ir conociendo estos cables son macho macho pero hay macho hembra hembra macho y hembra hembra así se llaman así que los señores de los géneros raros no se pueden molestar jóvenes si no se pueden molestar bien entonces estamos grabando si estamos grabando está bueno entonces así es jóvenes entonces entre los cables también existe esa diferenciación de tipos de cables bien también yo necesito un instrumento de medición entonces este instrumento de medición otros le llaman tester y tiene tantos nombres que le dan algunos pero nos permite medir el voltaje el amperímetro la capacidad que tiene un capacitor la resistibilidad la temperatura para en otros permite medir también identificar el tipo de transistor con el que estoy trabajando el tipo de cuánto es la capacidad que tiene digamos un 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 condensador y bien entonces el tester es muy utilizado para eso seguramente algunos compañeros tienen también lo pueden llevar para ayudarnos así podamos trabajar bien sigamos sigamos jóvenes sigamos vamos este pero eso no podemos esas prácticas jóvenes no es un poco difícil realizarlo cuando no tenemos partes electrónicas entonces el día de mañana nosotros vamos a poder acceder a varias partes electrónicas de las cuales les voy a ir mostrando algunos de ellos porque ustedes pueden hacer su experiencia su experimento en función de lo que vayamos proponiendo durante la clase entonces aquí tenemos nosotros un un dispositivo que cuando yo lo presiono permite pasar corriente no es un suite un distinto también tengo jóvenes los leds o lo que llamamos los foquitos no aquí tengo dos leds miren estos dos leds entonces mañana le explicaré cómo funcionan los leds posteriormente jóvenes también tenemos otros que necesitamos de otro componente electrónico llamado resistencia esta es una resistencia y la resistencia pone en función de se determina digamos no su capacidad de resistibilidad joven en función de los colores o el homiaje que tiene bien también tenemos un un sensor de luz miren aquí tenemos un sensor de luz entonces cuando está abierto así está pasando la corriente y luego yo lo tapo de la luz y envía otra señal entonces con esto yo puedo hacer de que cuando esté de noche se encienda mi luz de algún lugar no me acuerdo pero tendría que trabajar jóvenes también con un relé para poder hacer el puenteo que más decirles jóvenes esos elementos dispositivos electrónicos tenemos a mano para mañana ahora también tenemos otros dispositivos electrónicos como ser los capacitores no sé si hay alguna práctica con capacitores le quiero decir porque uno quisiera hacer de todo pero a veces el tiempo no da entonces aquí tenemos un capacitor que es como una batería es como una reserva de energía con estos capacitores pueden guardar bastante corriente eléctrica y obviamente cuando lo cuanto más grande generalmente tiene mayor cantidad de voltaje aunque eso no decide jóvenes si el capacitor es bueno o es malo no es así los capacitores igual se piden igual por si acaso por el amperaje que tiene ¿no? por si acaso sí entonces se tiene que medir eso ¿no? dependiendo de cuántos pararios tiene y aquí tenemos un dispositivo para crear puentes ¿no? que trabajan como actuadores que es un relé los relés son de distinto tipo pero este es un tipo de relé con el que se puede activar jóvenes con una señal digital y cierre un puente de la corriente alterna o sea la de 220 que utilizamos en el medio entonces jóvenes eso vamos a poder ver el día de mañana también ahora de todos esos dispositivos con el que vamos a trabajar jóvenes va a ser con los chips entonces vamos a agarrar un chip de algún tipo de compuerta lógica y vamos a hacer una prueba esencial jóvenes porque yo quería hacer circuito más complejo pero interesantemente no siempre es posible hacerlo porque a veces a los compañeros les cuesta hacer la práctica laboratoria toma más tiempo lo que quiero entonces aquí tenemos un chip que es una compuerta oro entonces mañana les voy a mostrar cómo está configurado y es más creo que hoy día lo voy a pasar a ustedes los esquemáticos de estos chips para que los vaya conociendo para el día de mañana entonces que más jóvenes si hay alguien que quiere investigar un poquito más un poquito más jóvenes pueden hacer algo como esto los que son más diestros más interesantes porque hay estudiantes que ya son avanzados de electrónica pueden hacer un contador si quieren para mañana entonces nos proponen lo hace hoy día en su casa en su protobar y mañana nos enseña nos explica cómo funciona el contador mire yo aquí tengo un contador un un data disk o sea un display de 8 segmentos de 8 segmentos pero con 4 dígitos y aquí tengo solamente de un dígito mire entonces va desde 0 hasta 9 no más no va entonces muy bien tal vez alguien quiere crear un contador puede hacerlo tenemos material tenemos también transistores entonces entonces dependiendo de su habilidad de su técnica de su capacidad de sus ganas de aprender jóvenes podemos realizar varias cosas ¿no? lo que sí acorta un poquito el tiempo es que no todos pueden hacer la práctica en el tiempo que quisieran que lo hagan entonces a muchos no les funciona bien la práctica si? a otros no les funciona la primera aquí tenemos un transistor y obviamente mientras no lo veamos con un lente bien no vamos a saber si es un tipo NPN un PNP ¿no? si está hecho de silicio o está hecho de germanio entonces no vamos a ver eso todavía así que hay que medir hay que verificar hay que ver los códigos bien jóvenes entonces ya les he mostrado los materiales que vamos a utilizar el día de mañana tenemos varios materiales como ser los diodos también por eso le digo tenemos tanto material para que usted vaya viendo cómo es que empezó la computación en un inicio aquí tenemos jóvenes un diodo tal vez algún compañero nunca ha hecho una práctica de laboratorio y entonces le va a interesar mucho que en esta primera práctica vamos a aprender jóvenes los conceptos básicos de la electrónica para que usted pueda hacer su proyecto final y la idea es que usted lo haga esa es la idea de jóvenes ¿no? ¿por qué? porque cuando uno lo hace uno aprende uno no aprende por lo que le sale bien le cuento el que le sale bien si no sale bien solamente causa como que una satisfacción de que lo logramos ¿estamos de acuerdo? pero en realidad uno aprende en el proceso de poder hacer que salga bien entonces ese briegue de que de que funcione algo es en realidad lo que implica el aprendizaje joven entonces yo siempre digo ¿no? si me sale bien perfecto pues ya me salió bien ¿no? no hay mucho que celebrar digamos ¿no? pero cuando estoy en ese asunto de que de que estoy haciendo que funcione tropiezo por un conjunto bien variado de situaciones en realidad entonces momentos que me hace sentir bien momentos que me hace sentir mal y cuando funciona simplemente digo ya lo hice ¿no? super alegre feliz listo y no es más entonces jóvenes los que tengan instrumentos de medición tengan herramientas pueden llevarlos pero como ya les he dicho desde el día pasado jóvenes no tienen que comprar nada ¿si? si es que no no está en condiciones de comprarles peor todavía todavía a veces no afecta jóvenes no estamos todavía un poco afectados en la economía y obviamente tenemos que evitar gastos que no sean muy relevantes ahora jóvenes vamos a ver algunos materiales que hemos separado para este fin entonces rápidamente iré ¿dónde está? la bibliografía dice ¿no? aquí uno de esos materiales dice mantenimiento de equipo de equipes ¿no? bien y este es un material que encontré que es muy bonito ¿por qué? porque me va enseñando sobre el mantenimiento de equipos de cómputo desde lo más básico este material me pareció muy interesante jóvenes porque nos empieza hablando sobre las diferentes herramientas que también yo puedo utilizar ¿sí? aquí tenemos muchas herramientas incluyendo la pulsera antiestática los guantes antiestáticos y otros más jóvenes porque en realidad eso deberíamos utilizar nos da algunos conceptos básicos jóvenes sobre lo que es el mantenimiento los síntomas como yo sé que un equipo ya no está yendo bien cómo puedo detectar un problema a qué se puede deber un problema y entonces aquí tiene la 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 espina ¿no? de pescado que así le llaman o le llaman este también este el diorama de Hachicago creo que si no me equivoco bien quien lo creo jóvenes y vemos varios elementos que nos va explicando sus características yo simplemente le voy a ir pasando porque usted lo va a leer con mucho más detenimiento son varios materiales no nos olvidemos jóvenes que también necesitamos el alcohol isopropílico para limpiar otros ocupan tiner también pero bueno yo prefiero ocupar el alcohol isopropílico joven después de eso ya le mostré las brochas desarmadores mira me da este el aire comprimido y se nos parece para sopletear ¿no? aunque no creo que este sea aire comprimido porque sería muy poquito ¿no? necesitamos hartísimo cuando queremos limpiar nos da varias fuentes los conectores de alimentación cómo debo conectar una tarjeta perdón una fuente de poder para hacerlo funcionar sin necesidad de poder este conectar directamente jóvenes a la computadora y obviamente a veces sin querer queriendo conectamos mal y le cuento que lo quemamos el equipo así que esto hay que tener mucho cuidado el verde con negro para poder hacer funcionar para poder puentear jóvenes la tarjeta por eso aquí el COM con el PC1 dice ¿no? entonces hacemos eso jóvenes bien entonces este material nos va enseñando cosas muy bonitas y de forma muy didáctica jóvenes sobre hasta el aterramiento la forma de hacer aterramiento en un para la computadora para que no haya descargas eléctricas contra los usuarios jóvenes y obviamente no se llenen de corriente jóvenes estática los dispositivos miren nos da algunos unas sugerencias nos sigue hablando de algunos materiales formas de poder realizar mantenimiento preventivo correctivo y obviamente hay actividad que debemos hacer me da las partes de la computadora que el día de mañana seguramente lo voy a explicar las partes que necesitamos como ser la fuente auxiliar digamos del ATX ¿no? el conector de alimentación de la fuente ATX porque es un AT extendido ¿sí? es un nuevo tipo de conector porque esta se apaga automáticamente las AT no se llegaban a apagar automáticamente sino que nosotros teníamos que desconectar bueno pero eso fue una evolución continua jóvenes que ha ido pasando durante el tiempo entonces tiene algunas actividades dice que hay que tener un pañito entonces lleve su pañito también para limpiar un cepillito dental dice yo también tengo ahí un cepillito dental creo por allí en la caja ya lo lleve ya está en la universidad un borrador suavecito para limpiar las conexiones formas como deberíamos limpiar el día de mañana le explicaré porque es un error muy común jóvenes que a veces nos o sea llegamos a pasar va a poder desarmar también un CD o diré un lector de CD para ver cómo funciona por adentro y obviamente cualquier duda estaremos para poder explicar va a poder desarmar un disco duro para ver los platos hay que muy distintos jóvenes que a veces uno lo ve en vídeo aunque en vídeo se ve bastante bien ¿no? pero bueno otra cosa es que nosotros lo hagamos y la idea es esa jóvenes que nosotros hagamos eso esa práctica bien jóvenes entonces abriré el otro material que tenemos que voy a compartir con ustedes también ese material es el segundo dice ¿no? mantenimiento computador este es el material que publiqué inicialmente jóvenes pero por la por el grupo de por la biblioteca si luego voy a agregar estos nuevos materiales que encontró que son varios para que usted pueda ir aprendiendo jóvenes de estos materiales para hacer mantenimiento obviamente de que no se consultan todos los días necesariamente para hacer los trabajos sino que con el tiempo uno ya va aprendiendo pero nos sirven como guía en un inicio para no realizar tareas equívocas ¿si? y poder dañar una computadora entonces aquí vemos una unidad de sistema al fondo podemos ver jóvenes los diferentes componentes como será aquí tenemos el el cooler y por debajo está bien abajo está el procesador el microprocesador y otros componentes más que mañana vamos a ir examinando y aquí tenemos una descripción mira este material muy bonito también porque me muestra los diferentes zócalos me habla del puente norte me habla del puente sur ¿no? entonces ¿dónde están estos puentes? ¿dónde está jóvenes? la memoria ROM mira aquí está la memoria ROM pero es para esta tarjeta entonces yo necesito acceder jóvenes de alguna manera buscar el data el data sheet de de las o la hoja de datos la hoja de especificaciones de cada hardware que estoy utilizando entonces esa es la práctica que vamos a hacer mañana también aquí están los diferentes puertos por eso que usted viendo este material una dos veces una vez usted ya va a saber qué es lo que tiene internamente los hardware que va a haber y obviamente los cuidados que debería tener vamos a mostrarles diferentes tipos de tarjetas para que usted pueda conocer incluyendo los router o switch miren aquí tenemos varios por ejemplo materiales que le estoy mostrando jóvenes son muy interesantes esto es el proceso de instalación para windows xp pero varía un poco jóvenes para windows 7 para windows 10 tiene sus sus pantallas no son la misma obviamente cuanto más antiguo el sistema operativo es más rústico hay que tener un poquito más de conocimiento a veces para poder realizar los nuevos sistemas operativos jóvenes son bien prácticos como que ya saben todo lo que tenemos que hacer y simplemente hay que seguir antiguamente había que hacer muchas configuraciones para que podamos trabajar incluyendo la instalación de drivers hoy en día no instalamos el sistema operativo y el automáticamente carga o invoca no invoca todos los drivers va instalándolo automáticamente todos los drivers entonces este material fíjese que le está mostrando cosas muy interesantes sobre cómo debería instalar cómo debería configurar cómo debería dejar a punto un dispositivo una computadora para que sea productiva jóvenes bien entonces les estoy mostrando aquí está cómo se debe hacer las conexiones para dispositivos lo que llamamos el cable cruzado el directo el que normalmente ocupamos jóvenes para conexiones de red pero esto aquí es para poder conectar entre dispositivos especialmente cuando yo tengo que grabar switch cuando tengo que grabar router jóvenes o tengo que programar router entonces aquí está el proceso de clipado no vamos a poder aprender eso porque obviamente tendríamos que tener cable tendríamos que tener conectores de cota y ustedes van a llevar una materia que se llama redes y seguramente allá su profesor les va a enseñar a realizar esa tarea ok como siempre le digo jóvenes para nosotros que alguna vez hicimos eso no es complicado obviamente para ustedes que no han hecho nunca le va a costar un poquito al inicio y obviamente a todos nos cuesta la primera vez realizar algunas actividades algunas tareas y aquí tenemos otro material jóvenes también donde me habla de una forma muy bonita jóvenes los diferentes hardware que tienen mira para que yo pueda ir conociéndolo identificándolo uno por uno y de esa manera jóvenes va comenzando con un conjunto de sugerencias sobre cómo debo abrir el gabinete le dicen o sea la unidad de sistema ir conociendo las diferentes partes que tienen entonces cada uno de estos materiales como les digo tiene algo de bonito algo de interesante aquí me encantan muchos jóvenes porque trata por ejemplo temas que tienen que ver con los tipos de archivos trata con el proceso metodológico de lo que es un mantenimiento preventivo un mantenimiento correctivo entonces lo que no hay en otros materiales como que se va complementando obviamente también tiene cosas muy similares miren cómo se debe limpiar el teclado y todo entonces hay cosas muy bonitas en este material bien miren tipo de virus concepto de virus habla aquí de otros sistemas operativos más entonces el último dice armado y reparación también entonces este material también habla sobre sobre eso de que cómo puedo armar una computadora y empieza con conceptos tan básicos como que es una pc cómo funciona no qué es lo que tiene no cómo hago una ratificación de electricidad cómo se filtran los datos los tipos de fuentes de poder no luego me habla los voltajes que se que se emiten por los molex por los conectores y me habla también cómo es el ATX cómo es el AT no su sus conectores no son iguales son distintos la diferencia entonces cuáles son los voltajes que se maneja en cada uno de ellos jóvenes hay que tener mucho cuidado jóvenes yo lo digo cuando usted está conectando esto porque ahí la probabilidad de que lo daría por ejemplo aquí dice 5 voltios no el amarillo dice que son 12 voltios y al medio tenemos dos tierras en lo que es el molex para conectar a un disco de tipo ID y de la misma manera para otros jóvenes también miren trabaja con 3.3 voltios 3.3 voltios 5 voltios no y este debe ser para un conector auxiliar puede ser un conector auxiliar SATA o algo así bien y miren este le da como otro le da otros detalles que usted no va a poder encontrar a veces en el otro material aquí tenemos otra descripción de las partes de o sea de las partes o conectores interfaces que están en la tarjeta madre como ser el conector PS2 o DIM que le llamábamos también mini DIM DIM porque inicialmente decía DIM en vez de decir PS2 y aquí tenemos un conector jóvenes de LC232 si no me equivoco es ese para poder para conectividad serial y bueno aquí tenemos otras tarjetas madre de tipo AGP y me está diciendo la diferencia los voltajes con la que trabaja y miren hay mucha especificación técnica jóvenes como se la desata y de otros más voy bajando 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 entonces jóvenes los cuatro materiales que le he mostrado ahorita son necesarios que lo revise para el día de mañana para que no este como quien dice como que no sepa con qué dispositivo está trabajando jóvenes porque hay a veces que no sabemos con qué dispositivo estamos trabajando porque porque no hemos revisado y aquí viene lo que es la tecnología DSL o ADSL que nosotros hemos escuchado alguna vez no y obviamente que lo que hace como lo hace como funciona cómo transmite los datos y aquí nos va explicando algunos detalles de ello bien entonces jóvenes para que no le demos mucha vuelta más este material tengo que compartir con ustedes hoy porque porque no lo tienen ustedes todo eso en la biblioteca así que agarramos y enviamos jóvenes ya no más bien jóvenes siguiendo con los objetivos jóvenes vamos a ver la parte que dice explicar el contenido de la plantilla del proyecto final entonces veamos esto el proyecto final jóvenes requiere de del uso de esta plantilla para poderlo realizar claramente aquí dice el título del trabajo de investigación aquí va a colocar el título del trabajo de investigación que usted ya ha elegido acuérdese que usted me ha hablado del control de semáforo del sistema de seguridad contador de producto ¿no? control de temperatura de humedad entonces ese título debería estar aquí luego jóvenes debería escribir el nombre el apellido y nombre de los investigadores bueno de los estudiantes ¿no? porque llamamos investigador porque el que está investigando pero nombre el apellido del estudiante mejor porque algunos me han dicho y quién es pues el investigador me dice ¿no? usted pues compañero ¿no? y se sorprende así que así que ahí coloca luego dice aquí que colocamos el nombre de nuestra universidad porque así el formato y los emails de cada uno de ustedes ¿sí? de cada uno de los estudiantes entonces email estudiante 1 ¿sí? 1 el estudiante 2 el 3 y el 4 entonces fíjense que ahí está este diseño jóvenes se aproxima o se acerca al diseño de los papers así que por eso es que cumple un formato bien esto va a ser para el mes de 3 de marzo bien del 2022 ese día tenemos que defender nuestro proyecto final y dice que tiene que escribir un resumen en no más de 150 palabras debe resaltar jóvenes de qué se trata la temática el problema el objetivo los resultados y la discusión discusión o propuesta que va a dar respecto de la investigación que ha realizado o desarrollo del producto que ha hecho introducción dice ¿no? redactar de forma breve sobre la importancia del presente trabajo de investigación de qué se trata de qué me sirve ¿no? qué cosa interesante propone entonces propósito del trabajo de investigación para qué sirve este trabajo a quién le va a servir dice ¿no? por qué lo ha hecho ¿no? qué cosas que no sabía se va a saber ahora luego dice en qué para qué empresa e institución lo ha hecho o a quién le va a servir una palabra más sencilla quiénes son los beneficiarios por eso escribe el nombre de la empresa e institución donde realizará el estudio estadístico ¿no? o investigación estadística a ver escribe el nombre de la empresa e institución donde realizará dice ¿no? donde realizará ¿no? el proyecto ¿sí? el proyecto dice ¿no? el proyecto proyecto hardware o hardware o software explicando brevemente de qué manera contribuirá dice ¿no? contribuirá dice ¿no? de qué manera de contribuirá dice ¿no? a los beneficiarios el presente trabajo de investigación bien el problema dice ¿no? escriba el problema que tratará el presente trabajo de investigación obviamente tiene que haber un objetivo general tiene que haber varios objetivos específicos y luego empieza el desarrollo de la investigación y obviamente para poder hacer eso necesita ver el video que hice el método científico caso contrario le va a costar un poquito porque aquí tiene que relatar sobre qué es lo que observado que le llamó la atención por ese contacto que tiene el investigador con el entorno donde se llevará a cabo el trabajo de investigación el mismo que ayudará a responder a la la pregunta de investigación ¿qué problema necesidad requerimiento propuesta detectado en el dominio geográfico de la investigación? ¿qué suposiciones ha gestado en torno a la problemática de investigación? entonces tiene que ver ese video dice pregunta de investigación ¿qué pregunta se hace jóvenes para poder o sea abarcar el proceso de investigación la tarea de investigación? ¿qué pregunta se ha hecho? bien luego dice ¿cuál es su hipótesis? dice que la hipótesis previsión afirmativa nula referente a la respuesta o solución tentativa al problema escribe la hipótesis respuesta o solución tentativa al problema observado redacte solo una hipótesis entonces la hipótesis es aquello que usted va a afirmar de cómo va a solucionar el problema es una afirmación que indica cómo cree que se puede solucionar el problema obviamente luego va a hablar sobre la propuesta de solución al problema identificado por eso propuesta de solución y luego jóvenes hace una experimentación por ese paso que seguirá el experimento para demostrar la validez del hipótesis redacte de forma breve de que se trata la experimentación que llevará a cabo con el fin de demostrar la hipótesis e indicar los pasos y herramientas hardware y software que coayuvarán al desarrollo del prototipo dice ¿no? entonces vamos a pusernos contentesito esto para bajarlo abajo para que no quede muy saturado arriba a ver por aquí cómo está yendo eso está bien experimentación ¿no? muy bien y aquí en experimentación tiene otros subpuntos vamos a decirlo así ¿no? como ¿qué tecnología hardware va a ocupar? ¿qué tecnología software va a ocupar? ¿qué servicios tecnológicos va a utilizar? aquí hay una sugerencia pero no significa que usted va a ocupar Amazon tal vez ¿sí? solamente son sugerencias ¿qué contenidos temáticos de la materia está le está siendo útil jóvenes? yo he escrito algunos simplemente como una sugerencia ¿no? por ejemplo no podrían ser esto luego ¿cómo ha realizado sus pruebas? ¿cómo ha hecho las pruebas? ¿qué pruebas está realizando para validar las funciones del hardware? ¿qué pruebas está haciendo para testear el funcionamiento correcto del hardware? ¿sí? ¿cómo lo está haciendo? ¿cómo ha hecho su plan de prueba? entonces es necesario jóvenes colocar esos datos aquí bien resultados sostenidos ¿qué resultados ha obtenido durante la prueba? utilice la tabla para esto para su registro y posterior análisis ¿no? bien el análisis de los resultados jóvenes ¿qué resultados ha tenido durante la prueba? grafíquelos ¿sí? grafíquelos luego viene la publicación entonces todo trabajo de investigación según indica el método científico debe publicarse por algún medio ¿sí? y obviamente usted va a decir dónde lo ha publicado dice ¿no? los documentos de investigación serán publicadas dice por la plataforma virtual de la universidad publicada ¿bien? luego dice la conclusión ¿cuál es su conclusión? ¿cuál es su recomendación? ¿y dónde está la discusión? no hay aquí la discusión debería haber la discusión falta la discusión antes de la por aquí falta la discusión entonces necesitamos la discusión también un rattingo ahorita lo copiamos redactar sobre las acciones que debe que se deben tomar una vez conocidos los resultados de la investigación las mismas que pueden ser expresadas en forma de una propuesta para la implementación de un proyecto realizar una futura investigación para conocer más detalles sobre las causas del problema o realizar acciones pertinentes para mitigar reducir o controlar el impacto del problema luego una vez que termina lo publica y se van a publicar esto por el dice indique los medios a través del cual ha publicado el trabajo de investigación el presente trabajo de investigación debe publicarse dice no debe publicarse no por la plataforma por la plataforma virtual de la nivel de la universidad por allá antes publicaban por facebook comunión universitaria y todo eso era antes hoy en día ya no dice los documentos de la investigación serán publicados por la plataforma virtual de la universidad y borramos esto de aquí entonces te indica por dónde dónde los tab publican bien redacta la conclusión jóvenes de la investigación dice de forma lógica clara y concisa respecto a los resultados obtenidos dando como respuesta a la hipótesis y al objetivo al objetivo general general de la investigación sólo se debe redactar una conclusión no es necesario que concluya altísimas veces una conclusión suficiente luego viene la recomendación después de la conclusión viene la recomendación entonces vamos a subir hasta un poquito más creo ahí será porque no para que entre todo bien viene la recomendación dice redacte las recomendaciones indicando qué elementos se deberían tomar en cuenta para que la para que la replicación del presente trabajo de investigación tenga éxito puede haber una más recomendación por ejemplo qué tecnología utilizar cuál debería ser la mejor tal vez hay una nueva no algo de eso y luego la referencia bibliográfica también no debe dejar esta referencia bibliográfica porque esta referencia bibliográfica son ejemplos nomás que uno crea con los estudiantes así que esto no debería estar ahí luego vienen los anexos jóvenes en cada en cada sección de anexo se debe colocar fotos de las imágenes y captura de las pantallas que respaldan la realización del trabajo dispositivo hardware que utilizado software que ocupado los requerimientos el análisis el diseño el desarrollo ¿no? la prueba que ha realizado y con eso termina jóvenes nuestro trabajo de investigación la documentación luego jóvenes les voy a pasar una plantilla también para que elaboren su presentación PowerPoint no necesariamente tiene que ocupar esta pero esta es una guía de que debería haber una parte que es introducción un antecedente un problema identificado una pregunta investigación una situación deseada objetivo general de proyecto los específicos la justificación de la investigación la delimitación el análisis del problema el diseño de la solución la construcción del prototipo esto esto son fotos de los estudiantes que han hecho de la de los anteriores módulos los resultados de la prueba de pareto la publicación del proyecto donde está la conclusión las recomendaciones y obviamente un mensaje final a esto de aquí nos faltaría un detallito si vamos a duplicar a ver esto esto publicaremos duplicaremos esto y vamos a colocar más arriba ya los resultados de la prueba no y aquí vamos a colocar este la discusión discusión bien entonces está ahí la discusión más bien algo relevante jóvenes que debe tomar en cuenta dice no las diapositivas deben contener 80% de imágenes y 20% de texto no le metan mucho jóvenes por favor porque no queda bien se ve mal entonces tengan en cuenta ese detalle algunas preguntas jóvenes pregunto algo sí dicen este haigosamente en la parte donde dice que se va a hacer un hardware software quiere decir que podemos elegir cualquiera de los dos o vamos a hacer los dos en particular es que cuando usted hace hardware necesariamente tiene que hacer software porque hardware sin software a veces no no funciona si estoy hablando de microcontroladores que tiene que programar pero puede ser de que no programen nada también cuando usted utiliza por ejemplo transistores puros transistores puros con puertas lógicas no va a programar nada porque no hay donde programar pero qué tal si ocupa arduino tiene que programar qué tal si ocupa raspberry pi tiene que programar dependiendo de lo que vaya a hacer por sí pero ahora quiero recalcar jóvenes que el proyecto final tiene que representar la arquitectura de entonces debería tener sus componentes de trabajo estamos de acuerdo entonces cómo usted crea un software que tenga esa característica lo que usted va a crear en otras palabras más sencillas una computadora de propósito específico porque va a ser algo bien concreto bien concreto en qué sentido un control de semáforo un contador de productos pero sigue siendo una computadora porque va a computar datos va a procesar datos estamos de acuerdo aló pregunto jóvenes pregunto jóvenes yo comprendí actualizando ya muy bien entonces jóvenes agarro esto donde están mis materiales esto aquí no aquí está actualizaremos por si un caso y agarramos eso y ya nomás se lo publicamos desde luego posteriormente voy a publicar lo mismo o tal vez una versión mejorada estos mismos materiales por el por la plataforma virtual si van a estar también por allá así que pero yo ya se lo estoy pasando para que vaya trabajando con sus compañeros alguna consulta jóvenes o continuamos ya si no hay más consulta jóvenes entonces continuaremos 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 ahora vamos a comprender cómo es que se simplifica la función lógica utilizando las leyes lógicas y esas simplificaciones poderlo poderlo simular con Logili y obviamente empezar a conocer lo que es el TURS digital entonces este material también ya lo tenemos cargado en nuestro en nuestro programa y aquí empezamos han repasado jóvenes la lo que les sugerí sobre las leyes lógicas aló pregunto han repasado sobre las leyes lógicas jóvenes yo no dije yo no dije por tema de trabajo ya miren jóvenes necesito que lo repasen eso sí o sí bien jóvenes bien jóvenes el presente ejercicio que le voy a explicar cómo se ha solucionado dice así simplificar la siguiente función booleana correspondiente a la automatización de la empresa Lacta PIL utilizando las leyes lógicas simular su comportamiento mediante simulador Logili entonces el técnico que ha ido allá a la empresa PIL ha visto cómo funciona esa área que van a automatizar y él dice que corresponde eso a esta función llega entonces él como capturador de requerimientos como ingeniero de requerimientos va y se le entrega a los señores que realizan la parte de análisis en el proyecto entonces los señores de análisis reciben la función y dicen bueno esta función no lo podemos implementar directamente necesitamos aplicar las leyes lógicas para poderlos llevar a un circuito mucho más básico e implementable basado por ejemplo en puro compuertas OR AND y NOT bien entonces ellos agarran y visualizan y empiezan con la simplificación de pronto ellos detectan de que encuentran una implicación al encontrar una implicación dicen aquí vamos a aplicar la ley condicional entonces jóvenes simplemente ellos tienen que ver la tabla de verdad de la ley condicional entonces yo voy a hacer lo siguiente para ganar tiempo donde tenemos por aquí esta aquí bien subiré por aquí más arribita donde está bien aquí están las leyes lógicas y entonces aquí encuentra la ley condicional y dice que la ley condicional donde él donde a implica b es igual a que a ha negado más b o negando el antecedente o afirmando el consecuente entonces eso es lo que hace aquí no me acuerdo niega el antecedente o afirma el consecuente y en esto lo copia luego jóvenes teniendo todo esto él agarra y mira y dice que puede hacer algo que cosa quita los paréntesis así que quita los paréntesis de esta parte de aquí mira lo quita y con eso tiene esto y ahora dice tengo más 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 y puedo aplicar una asociatividad y justamente eso es lo que hace asocia de manera que tenemos esta esta configuración y obviamente me queda fuera y con esto dice ya tengo asociado y de pronto se da cuenta y dice que aquí hay una a aquí hay otra a hay dos operadores distintos como dice aquí la suma y aquí el producto dice puedo aplicar idempotencias entonces va a su tabla y busca cómo funciona la idempotencia busca por aquí dónde está idempotencia sí y dice si yo tengo un ratito un ratito más aquí no dónde está no este no es idempotencia este es ley de absorción mire ley de absorción me debe equivocarle a escribir jóvenes entonces tiene aquí la ley de absorción y viene y va a hacer eso aquí la ley de absorción entonces borraremos esto porque está mal escrito jóvenes aquí ley de absorción bien entonces aquí dice esto es una ley de absorción y con eso me quedo solamente con el valor de a veamos si es cierto sí miren tengo aquí a más a por b entonces es igual a la ley de absorción bien entonces jóvenes venimos por aquí y luego ya tengo esto a más perdón b más a complementado o negado bueno ordeno simplemente aplico lo que es la conmutatividad que es intercambiar el orden y ya tengo eso posteriormente jóvenes afirma lo siguiente dice por lo tanto dice no esta función es lógicamente equivalente dice no a esta otra lo que implica que la función inicial es equivalente lógicamente equivalente a la función simplificada eso implica verificando la equivalencia dice mediante tablas de verdad tenemos lo siguiente aquí definimos la función inicial la función de simplificada y lo que queremos encontrar es la la equivalencia lógica entre ambas funciones jóvenes entre ambas funciones por lo tanto jóvenes hacemos lo que se hacía en matemática discreta en algunas materias matemáticas donde armaban su tablita de verdad entonces hablamos armamos la tabla de verdad para las entradas a b recuerden jóvenes de que primeramente tengo que armar la mitad de ceros y la mitad de uno como este dos a la dos al cuadrado son cuatro cuatro combinaciones entonces dos combinaciones con cero dos combinaciones con uno así sería y la siguiente va trabajando con la mitad de las combinaciones y va mostrando los valores de verdad para cada una de las operaciones lógicas binarias entonces aquí desplegamos puras operaciones binarias he tenido estudiantes que me han escrito todo esto así como aquí y me quieren sacar un valor no pues compañero así que es como que usted quiera de un solo saque terminarse no la docena de pan que le colocaron en la mesa no uno a uno paso a paso tiene que ir haciéndolo entonces usted va describiendo esos valores aquí por ejemplo vamos a ver uno de ellos me dice que a que implica b si tengo entrada el antecedente cero y el consecuente cero me da uno si el antecedente cero y el consecuente es uno dice que me da uno si el antecedente es uno y el consecuente cero es cero si el antecedente es uno y el consecuente es uno es uno acuérdense que el caso especial es cuando yo tengo alguien que se me hace hecho de los buenos conmigo me habla bonito me sonríe no todo se hace hecho de los buenos conmigo pero cuando le pido un favor le pido algo se me niega se me hace hecho de los buenos se me hace hecho de los buenos a los que no me conocen no no le conozco no entonces en ese caso es cero ahora eso no estamos hablando mal de los amigos con por si acaso simplemente le estoy recordando de esa analogía que me permite recordar los valores de verdad aquí dice que negamos el valor de a entonces al negar el valor de a si yo veo a como está si veo aquí que está cero aquí le coloco uno está cero le coloco uno si está uno le coloco cero estoy negando el valor de a ahora me dice que hago un producto lógico un an con b quien a an con b entonces yo digo uno y cero cero pues uno y uno uno cero y cero 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 y uno cero miren una vez que ya tengo todo esto de aquí más entonces yo ya puedo hacer la suma lógica entre esto y esto la suma lógica entonces al hacer la suma lógica yo digo uno o cero uno uno o uno uno cero o cero cero uno o cero uno y con eso jóvenes ya tengo ya el valor o los valores de verdad para la función inicial me falta la función de salida en la función de salida yo tengo lo siguiente tengo la negación de a y tengo los valores de b fíjese entonces tengo que hacer una suma lógica dice entre a complementado y b entonces digo uno o cero uno uno o uno cero o cero cero uno o cero uno una vez que tengo esto jóvenes debo hacer esto que me habla de la equivalencia lógica así dice digamos ¿no? proceso matemático debo establecer la bicondicional para demostrar la la equivalencia lógica por lo tanto hago entre los resultados esto una bicondicional y la bicondicional me dice jóvenes que ambos valores deben ser iguales para que sea verdadero entonces en este caso dio uno bicondicional uno un uno pues uno bicondicional uno uno cero bicondicional cero uno porque son iguales uno bicondicional uno es uno entonces jóvenes yo de esto determino que verificando el valor de verdad de la bicondicional tenemos que el valor de verdad de que de la función inicial dice bicondicional la función simplificada es una t es una tautología por eso es que es verdadero ¿me acuerdo? entonces con eso yo ya puedo afirmar lo siguiente ¿no? por lo tanto la función dice ¿no? o la función inicial es lógicamente equivalente a la función de salida dice ¿no? para fines de la simulación dice ahora utilizaremos la siguiente equivalencia lógica fíjense que esta parte de aquí es lo mismo que decir A que implica B ¿por qué? porque no podemos hacer una implicación o sea no hay un circuito no hay una compuerta que me haga eso más no hay una compuerta lógica entonces hacemos eso jóvenes y y logramos demostrar esta implicación a través de esta gráfica miren allí está entonces esta es la gráfica de esa implicación se comprendió jóvenes la la explicación alguna consulta aló para poder lograr las para realizar la simulación jóvenes tenemos que ocupar un programa que está en la web que se llama Logili Logili es un entorno de diseño de circuitos utilizando compuertas lógicas por lo tanto vamos a hacer uso de esa herramienta es bastante bonito tiene algunas diferencias respecto al otro es su facilidad me encanta mucho a mi Logili por la facilidad con la que se realiza los el diseño jóvenes de los circuitos lógicos en este caso tenemos dos entradas A y B que son representadas por un switch entonces estos serían los sensores en otras palabras simulan los sensores de un circuito así que voy a colocar dos A y dos B para poder realizar esto porque voy a dividir en dos partes esto para poder ver su o sea apreciar mejor jóvenes su equivalencia lógica entonces voy cargando uno por aquí voy cargando otro por aquí cargaré uno más abajo por aquí cargaremos otro más abajo por aquí bien entonces colocaremos por aquí uno por aquí otro por aquí otro por aquí otro por aquí otro colocamos este el valor de A ayer había un compañero que tenía problemas y era el asunto de los del navegador no era que lo compatible con un software algo así bueno ocurre pasa bien tenemos eso así ahora veamos lo que tenemos que hacer dice que tenemos que hacer ahora negar A eso me dice niegue el valor de A entonces entro aquí y tengo que hacer eso negar el valor de A lo que significa le coloco una compuerta no a A bien con eso ya he negado A ahora veamos de vuelta me dice sume esa negación con B me dice entonces vengo al circuito a mi Logili y dice que tengo que sumar eso es un OR entonces coloco el OR y jaló esto aquí jaló este otro aquí y con eso ya tengo la suma vamos bien luego me dice ahora la negación de A multiplícalo por B eso me está diciendo primero debo hacer eso antes de sumar todo entonces la negación de A debo multiplicarlo por B bien entonces esto lo multiplico por B y para multiplicarlo necesito la compuerta A entonces esta negación esta negación lo multiplico por B así entonces seguramente esto va a ser mejor de que esto vaya más arribita algo así como esto y esto subo un poquito más por aquí para que tenga una pintita más entendible no tal vez más aquí vamos a ver donde queda bien creo que ahí queda súper un poquito más ahí no queda bien ok luego jóvenes que dice que dice veamos una vez que he hecho eso dice que ahora esas dos operaciones esas dos operaciones lo tengo que sumar tengo que hacer un OR entonces vengo busco un OR donde está un OR porque ahí este de aquí entonces agarro coloco un OR y digo OR por aquí OR por allá y ahora vuelvo a mi circuito me dice que ahora tiene que llamarse la función inicial tengo que hacer la salida entonces con eso ya terminaría esa primera parte entonces cargo un foquito un vulvo lo giro conecto conecto jóvenes y digo que esa va a ser mi función inicial entonces coloco aquí y digo este es el FM esta es la función inicial bien entonces por el momento dice que cuando está 00 eso se enciende ahí vamos a ver cuando está A en 1 se apaga cuando está B en 1 se apaga y seguramente eso vamos a probar con la tabla ahorita no vamos tanto lo que nos interesa ahorita jóvenes es ahora escribir la siguiente función la otra dice que es negando A primeramente y luego lo sumamos con B entonces vamos a hacer eso en este caso venimos buscamos la compuerta NOT dice negando A y unimos esto negando A y dice que esa negación lo debo sumar con B debo sumarlo con B entonces el OR ORGATE donde está el ORGATE la OR aquí está la puerta GATE ahí listo ahora tengo que colocar un bulbito ahí está hago un clic derecho lo vuelco y ya lo tengo ahí bien y no 1 nada más que mismo miren ahora tengo que colocar el mensaje el mensaje y este y este de aquí jóvenes es la función simplificada el FS si simplificada bien entonces jóvenes aquí tenemos un caso de la función inicial construido con 1 2 3 4 con puertas lógicas la misma función su equivalencia lógica construido solamente con dos puertas con puertas lógicas entonces si yo quisiera implementar esto un millón de unidades y cada componente de esto me sale un dólar significa que necesito cuatro millones de dólares para poder implementarlo cuatro millones de dólares pero si yo hago uso de la lógica de las leyes lógicas rebajaría un 50% porque solamente me saldría la implementación dos millones de dólares entonces puede comprender ahora jóvenes el porqué la utilización de las leyes lógicas u otras técnicas para simplificar circuitos pregunto aló aló pregunto jóvenes se puede comprender si dicen tengo un favorcito será que puede pasar también la imagen que del circuito por favor yo lo voy a pasar luego ya lo voy a pasarlo primeramente respondo dudas que tengan hay alguna duda jóvenes pregunto está todo claro yo tengo una pequeña duda usted dijo que íbamos a hacer entre de unión entre 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 las dos no pero veo que aquí lo ha hecho así con este con interruptor a b y eso lo ha unido y después ha trabajado con uno solo que sería interruptor a y b no ahora vuelvo a explicar jóvenes estos que se llaman a y b en realidad dentro de la implementación hardware son son sensores están de acuerdo ahí todos estos a y b que está aquí se son sensores que reaccionan envían un pulso para que la parte lógica lo procese este como el procesador esta parte del medio y obviamente los foquitos cumplen el rol de la salida de los datos de los valores por ejemplo cuando yo enciendo a mire se apaga en este otro circuito enciendo a o envío una señal y se apaga también fíjese voy a encender los dos y va a tener un comportamiento igual veamos cómo está en la tabla de verdad que me dice la tabla de verdad cuando a y b son uno es uno o no es uno entonces veamos nuestra tabla de verdad jóvenes porque porque para eso es que construimos esta tabla de verdad y aquí tenemos cuando es uno a y b uno cuál es el valor de la función uno en otra función uno también entonces afirmamos que es lógicamente equivalente se da cuenta jóvenes aló 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 si dicen todo eso está claro dicen todo eso está claro ya muy bien entonces jóvenes ahora les toca hacer esto pues no les toca hacer eso pero con el diseño que le estoy proveyendo ahorita sí entonces eso les tocaría hacer recortaremos recortaremos bien ahí va yo voy a eliminar eso y voy a colocar el nuevo diseño así va a ser mira ya le estamos cambiando porque esto está mejor que el otro bien jóvenes entonces ahora les explico esto más esto más sigamos dice así simplificar la siguiente función booleana correspondiente a la automatización del contador de productos de la empresa gaseosa de coca-cola utilizando la ley lógica simular su comportamiento mediante el simulador logilice y luego me dice que que han ido a la fábrica y lo estoy viendo muy parecido parece que no o sí no no es lo mismo es otra muy distinta dice que es igual a qué a A que implica B multiplicado o producto lógico de A negado que implica B bien esto fue lo que obtuvo el ingeniero de requerimiento a los señores de análisis a los matemáticos les da y les dice bueno esta es la función implementanlo ellos agarran las leyes lógicas y empiezan a simplificarlo de manera que de esto lleguen a algo bien concreto y bien miran esto y dicen bueno esto simplemente hay que aplicar la ley condicional aquí también hay que aplicar la ley condicional en esto también entonces simplemente ellos lo aplican la ley condicional y tenemos lo siguiente que dice que la la implicación dice que hay que negar el antecedente o afirmar el consecuente aquí también el producto lógico se mantiene nomás y dice si niego A A complementado me queda A o afirmo el consecuente entonces una vez que tengo esto qué qué tengo que hacer dice una aplico la ley de la distributividad inversa dice veamos esa ley que que nos está sugeriendo distributividad inversa dice no respecto de algo entonces lo tenemos por aquí esta ley bien veamos a cuál de estos dos casos de la distributividad se refiere revisemos nuestro nuestro material y me dice que yo aquí tengo que A más B por a ver un ratito A más B dice no por A más B bien entonces hagamos algo así como eso si cómo nos quedaría esto fíjese que la que la que está trabajando aquí la variable B sobre B es que se va a hacer la distributividad inversa bien entonces hay una multiplicación y hay más revisemos dónde tenemos eso fíjese que es esta de aquí así es como está así es como está dice entonces en función de esos jóvenes se hace la distributividad y tengo lo siguiente tengo lo siguiente miren y tengo esta esta composición bien una vez que tengo esto de aplicar la distributividad inversa porque B es el que sale afuera que multiplica A A complementado con B pero A complementado con B dice que es la ley de tercero excluido revisemos que dice la ley de tercero excluido vamos más arriba más arriba ley de tercero excluido dice si yo tengo A más A complementado es 1 revisemos si es la misma A A más A complementado es la misma entonces por eso es que me da 1 y tengo B por 1 y que es B por 1 dice que esto es una ley de identidad veamos la ley de identidad busquemos la ley de identidad por ahí debe estar la ley de identidad ley de morgan y de potencia ley de identidad y aquí tenemos las leyes de identidad donde A multiplica por 1 eso es A entonces jóvenes eso es lo que estamos haciendo y dice que todo este circuito que el tipo ha recabado el ingeniero de requerimiento ha recabado simplemente es un B nada más y con eso implementando eso yo ya lo tengo todo entonces que debo hacer jóvenes debo agarrar ese circuito fíjense que ya no estoy haciendo la tabla una sola vez hice todo ese procedimiento como debe ser aquí directamente una vez que tengo eso yo digo yo no le he pelado yo soy muy bueno entonces digo que la función inicial es igual a la función simplificada por lo tanto yo ya puedo diseñar los circuitos y me muestra que este es el circuito inicial y luego dice que este es lo que voy a implementar para su o sea para un mejor este este para una mejor especificación están de acuerdo y obviamente esto es lo que tienen que hacer jóvenes van a van a codificar esto y esto van a diseñar ese circuito y este circuito dice que es lógicamente equivalente a esto si entonces en realidad esto es lo que vamos a vamos a a implementar no que es equivalente a esto de aquí estos dos circuitos bien entonces les dejo jóvenes ahora trabajando se comprendió jóvenes o sigo explicándonos más se entendió dicen acá jóvenes ahora aquí voy a ser mucho más práctico si tengo un enunciado tengo la función tengo la función que ha recabado el ingeniero de requerimientos eso le entrega a los de análisis los de análisis trabajan y dicen que esto es acomplementado por lo tanto este circuito lo que tienen que ahora graficar es esto de aquí miren aquí está por un lado y esto un ratito disculpen no no me marca bien pero está aquí lo deben graficar separadamente el otro miren esta es la función que recabó el ingeniero de requerimientos después de varios pasos jóvenes llegan a una simplificación como esta obviamente durante ese proceso aplican la ley de morgan la distributividad tercero excluido fíjense que casi todo esto hemos aprendido hemos aplicado anteriormente a ver aquí hubo alguno nuevo si aquí también hubo la ley de morgan así que vamos a repasar ahorita la ley de morgan porque el resto ya se lo he explicado como se aplica la ley de morgan tercero excluido distributividad ley de identidad y de impotencia y obviamente este es el circuito que tienen que implementar este circuito para implementar los jóvenes necesitan hacer un pequeño cambio si un pequeño cambio porque no es posible implementarlo con esto de aquí por lo tanto esto de aquí tiene que ser lógicamente equivalente a esto de aquí que dice negando el antecedente o afirmando el consecuente entonces vamos a decir aquí b o a a ver un ratito un ratito estoy mal aquí borramos negando el antecedente o afirmando el consecuente entonces esto tendría que ser así esto tenemos que negar a ver donde esta un ratito por aquí este de aquí porque el resto es implementable si es implementable bien entonces este es el que tienen que hacer los jóvenes este de aquí que es lo mismo que el de arriba ni más ni menos porque no hay esta con puerta lógica por eso es que no hay tenemos que reemplazar de otra manera ahora veamos el de arriba si está bien esto es posible no hay problema no hay problema es posible así que marcaremos esto lo que tienen que hacer eso bien ahora lo que les tengo que explicar es cómo es que se aplica la ley de morgan si dice que una vez que reciben ellos esta función ellos agarran esto revisan y dicen aquí ve algo interesante parece la ley de morgan dice no donde a más b está complementado entonces agarran van a la ley rápidamente y encuentran la ley de morgan miren esta de aquí entonces esto es igual a que a complementado por b complementado vienen aquí y hacen eso miren a complementado por b complementado luego una vez que tienen estos jóvenes aplican la distributividad inversa de manera que tienen a complementado por b complementado más b y con estos jóvenes al tener la distributividad inversa esto de aquí es una ley de tercero excluido que es igual a 1 y a complementado por 1 es lo mismo que sin a complementado y con eso termina la demostración en este caso de aquí dice que también hay ley de morgan miren donde hay ley de morgan aquí esta es ley de morgan y hace eso entonces ha complementado por b complementado miren ahí lo tiene el resto jóvenes copia simplemente copia excepto donde dice implicación lógica que aquí aplica la implicación lógica donde dice b complementado más a complementado porque porque dice negando el antecedente o afirmando el consecuente miren y el resto ya la distributividad que aplica si la distributividad inversa si porque eso es lo que hace aquí respecto de esto distributividad inversa lo colocamos aquí inversa aplica aquí la distributividad inversa y con eso jóvenes aplica una ley de tercero excluido también por aquí mira y está la ley de tercero excluido luego aplica una ley de identidad por aquí si luego hace una idempotencia entre esto y esto veamos cómo funciona la idempotencia porque no lo hemos visto esa partecita todavía mira aquí está la idempotencia si yo tengo a por a o a más a es lo mismo que decir a veamos en qué caso tenemos aquí aquí tenemos a más a esa es la idempotencia y por lo tanto cómo concluimos que esto es a más b entonces todo este circuito de aquí es lógicamente equivalente a a complementado más b complementado y con eso ya tenemos la simplificación veamos más abajo veamos más abajo más abajo jóvenes son las tareas que ustedes tienen que hacer miren tenemos varias y dice que debería salir esto eso me dice después de varios pasos tengo otra más y debería salirme b complementado dice así dice tengo otro más creo y hasta aquí no tengo el resultado así que por lo tanto de este vamos a van a hacer esta va a ser la práctica que van a realizar ahora ustedes están de acuerdo y unos minutos nos tiene que dar los resultados de todo esto necesitamos saber cuál va a ser su resultado de esto sí eso necesitamos porque el otro ya lo sabemos sé de que después de de trabajar unos cuantos minutos lo va a lograr así que de esta práctica jóvenes necesitamos usted que nos diga cuál es cuál es su equivalencia esto necesitamos bien entonces copio a estos jóvenes y se lo comparto por el grupo creo que se me ha cerrado el whatsapp porque ha pasado bien entonces qué vamos a hacer con este de aquí usted lo va a resolver ya no más esto y luego me tiene que entregar la función masu diagrama una captura de eso ¿está me acuerdo? lo va a enviar de forma privada porque esto tiene punto se comprendió jóvenes aló lo que tiene que hacer ¿se comprendió jóvenes? ¿se comprendió jóvenes? ¿se comprendió jóvenes? ¿se comprendió jóvenes? y los los